Hoy vamos a hablar sobre la hipospadia. La hipospadia es un defecto de nacimiento en los varones donde la uretra no se encuentra en la punta del pene donde debería estar. Esta abertura anormal se puede dar en cualquier parte desde el área que esté justo debajo de la punta del pene. Existen diferentes tipos de hipospadias. Todo va a depender de la ubicación de la abertura de la uretra. Tenemos el balánico donde la uretra está ubicada cerca de la cabeza del pene. Tenemos el peniano que la abertura se encuentra en el cuerpo del pene. Tenemos el peno escrotal donde la abertura está situada donde se une el pene con el escroto. No se conoce la causa de la hipospadias. Se cree que es la combinación de genes y de otros factores como edad y peso de la madre, mujeres mayores de 35 años que tienen obesidad, ciertas hormonas, etc. La hipospadia se diagnostica generalmente en el examen físico que se le realiza al bebé después de haber nacido. El tratamiento va a depender del tipo de hipospadia que el bebé presente. Generalmente es cirugía para poder corregir ese defecto. Si se necesita cirugía, generalmente la cirugía se realiza entre los 3 y 18 meses de edad. Ya sabes, no olvides consultar a tu médico de confianza. Doctor David informa.